Música Música Voy a cantarle a un amigo con respeto merecido Música La verdad que no hay palabras pa' ponerle a este corrido Nunca le ha temido a nada es lo que tengo entendido Música Le sirve a la santa muerte siempre se pasa alterado Música Pa' que no anden estorbando Música Es de origen mexicano San Antonio del Rosario Música Con metralletas y cuernos en lo más grande el andado Música Música Con mujeres sin dinero Buenos lujos, buenos carros Nunca le ha temido a nada se la pasa disfrutando Música Muchos dicen que el dinero es el que hace valer al hombre Música Yo les digo que es mentira Valora el que tiene este hombre Porque el que no arriesga nada Nunca debe salir de pobre Música Música Muy astuto en sus negocios para lo del contrabando Les vende kilos de polvo Nomás digan cuándo y dónde Música Música Música